Ok. Y creo que nos optimizamos y el día de hoy vamos a optimizar un poquito más. El día de hoy, el día de hoy y el día de hoy, el día de hoy es el día de hoy y el día de hoy es el día de hoy es el día de hoy. El día de hoy es el día de hoy y el día de hoy es el día de hoy y el día de hoy es el día de hoy. ha publicado algunos textos y algunos ingresos al camino a la mazoleía. Era de más que teniese la mina a la mazoleía. Entonces, sin más, porque yo digo que ya son las seis, sin más, les hago la palabra. Muchas gracias, Francisco. Muy amable, son las seis en punto. Y lo primero que considero hacer, y creo que es mi deber, es agradecerte, Francisco, la oportunidad de platicar contigo y con tus compañeros de la Universidad de Zacatecas, del Colegio de San Luis, que han seguido, tengo entendido, una serie de actividades a propósito de la historia de México y de la mazonería en el siglo XIX. Según lo que habíamos platicado, me comentabas que había algún interés en que platicara de acuerdo a mi tema lo que significa la mazonería y en particular a principios del siglo XIX. Entonces, yo con mucho gusto lo hago. Lo que quiero compartir contigo, con tus compañeros, con la Universidad de Zacatecas y el Colegio de San Luis, es apenas un conjunto de apuntes que yo he tomado a lo largo de investigaciones de varios años, respecto precisamente de la mazonería. En el caso particular de tu servidor, es la relación que tiene la mazonería con los gobernantes de México. A principios del siglo XIX tuvimos muchos militantes, yo creo que es la etapa de gloria de la mazonería mexicana en principios del siglo XIX. Ninguna otra época puede superar a aquella época de principios del siglo XIX en materia de participación, influencia política y de todo tipo en la vida pública mexicana. Entonces, pues te agradezco la oportunidad de platicar contigo y con tus compañeros y vamos a comenzar platicando, espero que no nos enredemos con estos asuntos tecnológicos de compartir la pantalla y que no se pierdan los archivos, yo espero que no. Y pues de nueva cuenta, Francisco, muchas gracias por la oportunidad y al final espero que tengamos intervenciones, preguntas, bueno, espero que preguntas, no quepa duda de que haya preguntas, ojalá haya respuestas, que es lo más importante. Y muy amable, Francisco, por la oportunidad de platicar con tus compañeros, contigo, acerca de este tema que tiene que ver con la mazonería mexicana a principios del siglo XIX, que es el tema que le interesa a las actividades que han estado efectuando ustedes en este año 2021. Entonces, lo que vemos en la pantalla es el título de la mazonería mexicana a principios del siglo XIX y estoy fechando esta actividad en Zacatecas en enero de 2021. Me parece que podemos empezar con una definición de lo que es la mazonería, me comentabas que vamos a compartir esa transmisión con público en general y alumnos. Entonces, desde ese punto de vista me parece que es pertinente hacer una definición de lo que es la mazonería y luego ver su intervención en la vida pública en México en aquellos años, principios del siglo XIX, y en concreto llegar hasta la mitad del siglo XIX a como veremos en las láminas subsiguientes. Entonces, comenzamos con definiciones para que podamos ver qué es lo que significa la mazonería, qué es la mazonería, según las definiciones más apropiadas que hemos podido encontrar y dispuestas para todo tipo de público. Vamos a ver el diccionario de la Real Academia Española, de la lengua. Dice que la mazonería es una asociación universalmente extendida, originariamente secreta, dice aquí originariamente secreta. Eso significa que actualmente no es secreta. Algunos mazones dicen que actualmente la mazonería es discreta y allí hay un choque, un conflicto en las definiciones, secreta o discreta. La Academia de la Lengua dice que originalmente era secreta. Sus miembros forman una hermandad iniciática y jerarquizada, organizada en logias de ideología racionalista y carácter filantrópico. La organización en logias implica definir qué es logia. La logia es la célula más pequeña de la mazonería, está formada por un grupo de personas de 5, 8, 10, 9, 15, 20, 100, 300. Esto en materia numérica. Ahora, hay en definiciones ya internas logias mucho más pequeñas de 3, 5, 7, 9 personas y además hay la definición de ritos que aquí en la Academia no recupera, la definición de rito mazónico. Si la logia es la célula más pequeña de organización de la mazonería, el rito es la agrupación más grande. Entonces, aquí supongo yo que a la Academia le falta definir, incorporar la idea de rito. Tiene una ideología racionalista. Con esto queremos decir que lo que priva es la razón en el manejo interior de la mazonería. La razón por encima de cualquier otra consideración u opinión. Es decir, la evidencia basada en la razón y en el análisis. Y es de carácter filantrópico. El carácter filantrópico significa amor al género humano, socorro entre los miembros de la propia mazonería. Y esto son dos características que hay que recuperar de la Academia. Wikipedia es un acervo de definiciones de carácter colectivo que se hace entre todos. Dice que la mazonería es de carácter iniciático. Es decir, hay que vivir una ceremonia de iniciación. Es filantrópico, como dice la Academia, amor al género humano. Apoyo recíproco entre mazones. Es simbólico. Hay cosas que vemos ahí una imagen en alguna parte y esto tiene algún símbolo. Eso simboliza algo. Es simbólico. Es filosófico. Es discreto. Es discreto. Es armónico. Ese carácter es selectivo. Es jerárquico. Eso es importante. Es un carácter jerárquico. Igualmente que la iglesia, las iglesias, en particular la católica o el ejército, tienen un carácter jerárquico. La mazonería es jerárquica. Está basado en grados. Fundamentalmente en una logia, principalmente en las logias simbólicas, tienen tres grados. Una persona que pertenece al grado uno o al primer grado, que se llama, ese grado tiene el nombre de aprendiz, no puede, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna consideración y sin ningún tipo de excepción, no puede participar en una reunión de grado dos. Lo mismo el grado tres. Una reunión del grado tres, bajo ninguna consideración, puede aceptar a personas del grado dos o del grado uno. Eso es lo que significa el grado jerárquico. Eso no significa que haya una discriminación, sino que hay una jerarquía. El mazón es el mismo teniendo grado uno, grado dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince, veinte o noventa, porque también hay grados, hay ritos, perdón, que tienen muchos, muchos grados. Y eso no significa que haya diferencia entre unos y otros, simplemente hay una jerarquía. Si un mazón del grado uno tiene algún problema, todo el resto debe tener la obligación de ayudarme, independientemente que sea el grado uno. La mazonería también es internacional, es humanista, ese es un criterio importantísimo, con una estructura federal, también es otro criterio que enseguida vamos a revisar, fundado en un sentimiento de fraternidad. Ya vimos esto, la fraternidad es más o menos sinónimo de lo filantrópico. Afirma tener como objetivo, dice Wikipedia, la búsqueda de la verdad, el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias y de las artes, y el fomento del desarrollo social y moral del ser humano, orientándolo hacia su evolución personal, además del progreso social, y ejemplifica sus enseñanzas con símbolos y alegorías tradicionales tomadas de la albañilería. La mazonería del francés mazón, con una C en la S, en vez de una S era una C con cedilla, que es un ganchito que lleva bajo la C, es una, equivale al bañil, y las logias recuperan en sus enseñanzas vehículos, vías, para transmitir su conocimiento a través de alegorías, de simbolismos. Esto es propio de la mazonería, la recuperación de símbolos mazónicos, que hay basados en albañilería. Hay otras agrupaciones secretas, como por ejemplo los carbonarios en Italia, es otra agrupación, esto no se basa en albañilería, sino se basa en asuntos de los bosques, y estos carbonarios vivieron una etapa muy importante en la construcción de la República Italiana. Entonces aquí en la mazonería, las alegorías o transmisiones de conocimiento se basan en la albañilería. Aquí tenemos entonces dos definiciones, las comparto con ustedes para saber de qué se trata. En realidad, en el sentido práctico, que es el que nos interesa Francisco y quienes están escuchando, la mazonería llegó a México a fines del siglo XVIII o principios del siglo XIX de una manera tal que tuvo primordialmente una actividad política. Eso lo vamos a revisar enseguida, independientemente de esas definiciones que acabamos de ver. Vamos a revisar si hubo mazones en la independencia. No hay evidencias documentales, lo que se llama normalmente fuentes primarias, para revisar si hubo mazones en la independencia, que como sabemos, 1810, es principios del siglo XIX, que es el periodo que recibimos el encargo de comentar. Entonces, al no haber fuentes primarias, lo que tenemos son análisis de autores respecto de esas fuentes primarias que no existen, interpretaciones respecto de una gran cantidad de comentarios de personas de la época y autores mazónicos que comentan respecto de la pertenencia o no de algunos insurgentes a la mazonería. Por ejemplo, autores que dicen que sí fueron mazones, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Morelos, etc. Lo vamos a comentar aquí, por la afirmativa. José María Mateos dice, un autor que veremos al final de la plática, cómo se llama su libro. José María Mateos dice que sí fueron mazones, Hidalgo e Ignacio Allende. Richard Chisholm, norteamericano, recupera la afirmación de Mateos y dice también que Hidalgo y Allende fueron mazones. Dan Slow, William Wallace, se incorpora también a la afirmativa. Robert Gold, también se incorpora a la afirmativa. Martínez Saldúa, otro autor, dice que sí fueron mazones los primeros insurgentes. Jasper Ridley, en un libro cuya portada veremos al final, dice que Morelos no fue mazón y Hidalgo sí. García Gutiérrez, que trabajó bajo seudónimo y su nombre era Félix Navarrete, dice que Hidalgo y Allende sí fueron mazones y que Morelos no. Como vemos, es una disputa teórica respecto del tema en ausencia de archivos o fuentes primarias que confirmen o nieguen. Autores por la negativa en Miguel Hidalgo. Luis Salce, en su obra, que veremos más adelante, Agustín Rivera dice no, Mariano Cuevas, de la Sociedad de Jesús, dice no, Pompa y Pompa, otro historiador, dice no, Hernández dice no, Prueba Lara dice no, Yaguirero Ochoa dice no. Hay entonces una discusión acerca de que si hubo mazones en la independencia a principios del siglo XIX. Mi particular opinión, después de estudiar a todos esos autores y muchos otros archivos que hay en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que por fortuna están en línea, periódicos en la Biblioteca, en la Hemeroteca Digital Nacional de México, y una larga cantidad de autores, biografías, autobiografías, archivos. La opinión personal que tengo es la de que no hay manera de probar que Hidalgo y Allende fueron mazones, no hay manera de probarlo, ni de Morelos, y desde luego menos de las damas, de las mujeres, como Lina Vicario o José Fortícez Domínguez. No tenemos elementos para hablar de eso o para sustentar que hubiesen sido mazones los primeros insurgentes. Pero aquí estoy poniendo los autores a favor y en contra. Y al final presentaremos algunos de sus trabajos, de sus libros, para que lo puedan consultar. A principios del siglo XIX en México hubo muy principalmente dos ricos, el yorkino y el escocés. De eso estamos hablando de los años 20, los años 20 del siglo XIX. El yorkino, el rito yorkino es un rito que se inclinaba principalmente, pero no únicamente, por el sistema republicano federal. Esto no es exclusivo del rito yorkino, ni tampoco es una definición absoluta, categórica, unívoca, en el que el yorkino equivale al republicano federal. Los matices son muy grandes, las diferencias de definición abundan, y no es una correspondencia estrictamente exacta, pero sí podemos decir que el rito yorkino en general, en términos muy generales, se inclinaba por el sistema republicano federal. Al rito yorkino perteneció a Guadalupe Victoria, el primer presidente de México. Perteneció también Vicente Guerrero, venerable maestro de la Logia Rosa Mexicana número 2, según archivos de principios del siglo XIX. Enseguida comentaremos algunos. Perteneció al menos al principio Anastasio Bustamante, también presidente de la República, Mariano Arista, José María Bocanegra, que fue venerable maestro de la Logia Federalista número 4, según archivos y autores de la época, comentarios y notas de prensa, y archivos de aquellas épocas. Otro más es Pedro María Anaya, también fue presidente de la República, y perteneció a la logia del Regimiento de Caballería número 1, titulado, titulada esa logia Terror de los tiranos número 43. Este es un boceto apenas muy rápido de lo que significa el reto yorquino. Repito que su esquema principal, no único, es que se inclinaban por el modelo republicano federal. Por el otro lado, el rito escocés era principalmente, pero no únicamente, monárquico o republicano centralista. Esto también es muy difuso, no es algo que podamos decir como en álgebra o en matemáticas, escocés igual monárquico, no es un razonamiento de ese tipo. Es un enfoque, porque las fronteras entre el rito yorquino y el escocés eran muy difusas. Hablar de un personaje en cierto momento que era yorquino, 5, 10 o 15 años después era escocés y al revés. Entonces, por eso, con todas esas reservas, termino de comentar que el escocés, el rito escocés era de inclinación más monárquica y de la modalidad republicana y centralista. A este rito pertenecieron Nicolás Bravo, Manuel Gómez Pedraza y el general Antonio López de Santa Ana, jalapeño, veracruzano. Estos son los esquemas principales del principio del siglo XIX. Continuamos. En enero de 1828, los dos ritos se enfrentaron. El rito yorquino tenía como cabeza a Guadalupe Victoria y encomendó la pelea militar porque el enfrentamiento no fue político, el enfrentamiento fue militar, le encomendó la pelea a Vicente Guerrero. Los rebeldes del rito escocés encabezados por Nicolás Bravo se atrincheraron en Tulancingo, Hidalgo en enero del 28 y allí resolvieron la disputa que tenían en materia de control político respecto del Estado, respecto de la República apenas naciente, gobernaba Victoria. En la en la pelea militar en la que se tradujo al final el pleito que era ideológico y político, en esa pelea Vicente Guerrero combatió militarmente a Nicolás Bravo en cierto momento alegaron Nicolás Bravo y los escoceses una falta de respeto al armisticio que se planteó y hecho de cualquier forma Guerrero derrotó a Bravo, Guerrero yorquino derrotó a Nicolás Bravo en Tulancingo, Hidalgo. A partir de ese momento Nicolás Bravo fue al exilio y conforme las reglas de la época Vicente Guerrero consideró que tenía en sus manos la presidencia de la república y eso se traduciría en los hechos del año siguiente en el que había elecciones y así como se ha repetido en muchas partes de la historia de México el triunfador militar consideraba que tenía en su poder la presidencia de la república eso se replició en muchos otros momentos de la historia de México incluso hasta el siglo XX el criterio gané lo militar tengo derecho a lo político Vicente Guerrero no fue la excepción Vicente Guerrero con este triunfo en Tulancingo en enero del 28 como yorquino contra los escoceses consideró tengo la presidencia de la república en las manos luego de este conflicto militar se generó una ley federal prohibiendo las sociedades secretas y esto se publicó en octubre del mismo año de 1828 a partir de ese momento las logias mazónicas estuvieron prohibidas por ley porque generaban según los criterios de la época criterios políticos una serie de conflictos que no permitían que la república trabajara con tranquilidad por eso precisamente ante la disputa de los yorquinos contra los escoceses en el año 25 26 y aquí vemos el emblema se creó el rito nacional mexicano es una especie como de tercero en el pleito un tercero en la discordia el rito nacional mexicano lo fundaron mazones yorquinos y escoceses proponiendo que era hora de ya no pelear en la lucha militar incluso en la lucha política porque generaba muchos conflictos entonces generaron un tercer rito que es el nacional mexicano aquí vemos el emblema y debajo del águila que en el pico sostiene un listón vemos la fecha 26 de marzo marzo 26 de 1826 esto generó pues una una tercera opción sobre yorquinos y escoceses y a este rito pertenecieron presidentes como Valentín Gómez Farías Benito Juárez y Porfirio Díaz Benito Juárez y Porfirio Díaz desde luego escapan a los principios del siglo XIX que es el tema pero como como fueron muy poquitos los presidentes que pertenecieron al rito como quiera los menciono Benito Juárez y Porfirio Díaz son de la segunda mitad del siglo XIX pero como quiera los anoto y enseguida vamos a ver las fuentes de estas informaciones así que el rito no es discordia respecto de yorquinos y escoceses y en el 28 las logias mazónicas fueron prohibidas aquí vemos este trabajo que es un libro de fines del siglo XIX de Ignacio de la Peña un mazón muy notorio en aquellos años que se llama Apuntes Históricos de la Mazonería Mexicana en este trabajo en este librito folletito lo digo en términos no despectivos sino incluso podría ser incluso cariñosos en este folleto hombre pequeño este autor repito Ignacio de la Peña narra quienes fueron mazones notables del rito nacional mexicano vean por favor en la pantalla el primer renglón de mayo de 5 del 84 no tiene que ver y vemos enseguida lo verde mazones notables del rito nacional mexicano a ese rito pertenecieron Melchor Ocampo Santos de Goyado leo los puros datos amarillos Valentín Gómez Farías Miguel Ero de Tejaya que murió su hermano fue presidente Sebastián Ledo de Tejada Ponciano Arriaga Manuel Doblado Francisco Zarco Benito Juárez obviamente ahí está Benito Juárez como mazón del rito nacional mexicano el único rito en el que él trabajó digamos con presencia física Ramón Corona Porfirio Díaz que luego duró 30 años en la presidencia ya cuando él fue presidente tenía mayormente la influencia del rito escocés pero él fue mazón del rito nacional mexicano aquí lo vemos en el catálogo Iglesias que pretendió la presidencia y fue derrotado por Porfirio Díaz Pedro Santacilla que fue yerno de Benito Juárez Bass que fue gobernador del Estado de México Mariano Escobedo Mariano Escobedo triunfó es el mismo militar que triunfó sobre Maximiliano en Querétaro en 1867 el jurisconsulto Ignacio Vallarta Francisco Gochicoa también fue un hombre que que perteneció al rito nacional mexicano y lo dirigió incluso en algunos momentos entonces vemos aquí esta pertenencia al rito nacional mexicano de estos hombres prohombres de la política nacional mexicana vemos la siguiente lámina vemos en verde en este trabajo de fines del siglo 19 un catálogo de los inspectores generales del rito nacional mexicano que han fallecido expresándose el año en que recibieron el grado noveno el grado noveno es el grado más alto del rito nacional mexicano el más alto y no vamos a leer a todos vamos a leer simplemente a dos el de valentín gómez farías que es un presidente de la república que recibió el grado noveno el más alto del rito aquí dice el apunte 1883 yo me permito suponer que aquí hay un error porque debe ser 1833 porque vemos el orden cronológico miren desde el principio 1826 aquí lo vemos voy a marcar arriba exactamente abajo del verde 1826 luego está el 27 luego está el 28 es un orden cronológico 31 y claramente este es un error del año 83 seguramente debe ser 33 cuando aquella primera república primera reforma liberales que hubo encabezadas por gómez farías entonces él fue digo el militante perdón del rito nacional mexicano y recibió el grado más alto del rito hasta abajo vemos en amarillo que fue también inspector general del rito nacional mexicano Benito Juárez en 1867 por la fecha entendemos que acabó el conflicto con el imperio y acabando el conflicto se reorganizó el rito nacional mexicano y Benito Juárez recibió el grado noveno porque dice el encabezado año en que recibieron el grado noveno Benito Juárez entonces lo recibió en el año 67 seguramente después del fusilamiento de Maximiliano vemos aquí el encabezado inspectores generales que viven con la nota de su fecha de ingreso al grado noveno y vemos en amarillo 1868 y vemos a Porfirio Díaz en el año 68 un año después que Benito Juárez Porfirio Díaz recibió el grado noveno del rito nacional mexicano igualmente en ese año 68 lo recibió Escobedo Mariano Escobedo que el año previo en 67 había derrotado a Maximiliano y al imperio en Querétaro lo recibió también Ignacio Luis Vallarta un abogado de primer nivel que trabajó muchas cosas de jurisprudencia de leyes sobre todo el juicio de amparo y aquí estaba Vallarta como un mazón que ingresó al grado noveno del rito nacional mexicano en 1869 vamos a ver a otros gobernantes mazones a principios del siglo 19 lo que vemos aquí en la portada es el manifiesto que Manuel Gómez Pedraza presidente de la república y que había sido había ganado la presidencia pero como quiera lo expulsaron del país dedica a sus compatriotas o sea una reseña de su vida pública está fechado en Nuevo Reyes en 1831 cuando lo expulsaron en lo que puede ser el primer golpe de estado en la república en la vida de la república organizada por Santa Ana Vicente Guerrero y habiendo ganado la presidencia lo expulsaron y llegó a la presidencia Vicente Guerrero mazón y orquino él es un mazón escocés este trabajo pues se llama manifiesto y está fechado en Nuevo Reyes en 1831 veamos lo que dice Gómez Pedraza Gómez Pedraza dice en las páginas 30 y 31 lo siguiente dice antes de terminar la revista del año 25 o sea del año 1825 será bien decir algo sobre los escoceses o sea el reto escocese estos luego que ocupé el ministerio pensaron en ganarme para su partido de los escoceses y lo juzgaron tanto más fácil cuanto que en la Habana dice Manuel Gómez Pedraza en la Habana fui recibido mazón en el año de 1821 eso dice Manuel Gómez Pedraza me ingresé a la mazonería en la Habana en 1821 lo dice en la página 31 de su manifiesto en Nueva Orleans exiliado de fecha 1831 Nueva Orleans ha sido en general un sitio de refugio de muchos mazones que expulsados en el país en Nueva Orleans paró Gómez Pedraza como estamos viendo paró también Comunfort una vez que fue expulsado después de la guerra al principio de la guerra de reforma paró también ahí Madero paró Benito Juárez como recordamos entonces Nueva Orleans era un sitio de refugio de muchos exiliados mexicanos mazones y no mazones y en este caso allí paró Gómez Pedraza expulsado habiendo ganado la presidencia seguimos leyendo mazón en toda forma mazón con Z dice mazón en toda forma se me propuso pues participar de sus trabajos o sea el trabajo de los mazones escoceses pero no siendo yo muy aficionado a tales sociedades dice Manuel Gómez Pedraza no contesté definitivamente se me instó y entonces respondí que sin el permiso del presidente el presidente era Rodríguez de Victoria no me parecía bien a mí que un ministro de la guerra se inscribiese en reuniones de tal naturaleza o sea reuniones secretas del rito escocés les dije a los que me invitaban que avisaría yo al general Victoria al presidente y si obtenía su beneplácito accedería a lo que de mí solicitaban participar en el rito escocés hablé en efecto al presidente y este creyó no haber embarazo o sea no hay ningún problema en que un agente del gobierno el ministro de la guerra fuese miembro de una logia ahí escribe logia quizá el editor el impresor quiso corregir lo que estaba correcto y en vez de escribir logia escribió logia entonces dice dice Gómez Pedraza a mí el presidente me dijo no hay ningún problema que tú participes en el rito escocés entonces dice Gómez Pedraza termina diciendo fue recibido en consecuencia en el rito escocés aunque él ya había sido mazón inscrito en La Habana en 1821 como lo vemos en esta confesión que él hace en su manifiesto de 1831 en La Habana otro mazón que trabajó en la primera parte del siglo XIX fue Antonio López de Santa Ana esta parte la mazonería mexicana tradicional prefiere esconderla prefiere que no se sepa prefiere no discutirla prefiere no comentarla pero es un hecho que Antonio López de Santa Ana fue mazón grado 32 del rito escocés sublime príncipe del real secreto y el grado se lo dio una institución un espacio administrativo del rito escocés llamado soberano gran consistorio territorial yucateco del rito escocés de francos mazones antiguos y aceptados y el documento que se le expidió está fechado el 12 de diciembre de 1825 como veremos aquí está el diploma que en algún momento Lucas Salamán le llamó describió en su historia de México sabemos que Lucas Salamán escribió una historia de México en el tomo quinto de la historia de México de Lucas Salamán él dice Lucas Salamán dice que un amigo de él de Lucas Salamán tenía la evidencia de que López de Santa Ana era mazón del rito escocés y decía en el tomo quinto de la historia de México lo pueden consultar que ese documento estaba en vitela que es un material orgánico animal con muchos jeroglíficos y alusiones y vemos aquí como del lado izquierdo tenemos un águila bicéfala con corona y dice allí universo enterraron orbis arriba de la corona de la aquí lo estoy marcando con rojo del águila bicéfala con corona del mismo lado izquierdo vemos a un personaje la mitad del cuerpo de un personaje aquí lo estoy marcando en rojo al centro vemos Lux ex Tenebris al centro una fogata encima un ángel y en el centro el texto del diploma del lado derecho vemos una copa una serpiente con tres cabezas una serpiente trincéfala luego el letrero que completa el de la izquierda arquitectonis gloria ad ingentis que es propia del rito escocés una escalera otro personaje con una espada un sello abajo a la derecha hasta abajo círculo rojo y un listón negro que bordea el lado izquierdo horizontalmente arriba y por la derecha este documento lo pueden ustedes encontrar en el sitio que dice aquí arriba el primer renglón n.j.masons es masonesdenuevayork.org y este es el diploma de Santa Ana que veremos más de cerca ahí está el diploma vemos al centro como dice arriba centro arriba Lux ex Tenebris luz a partir de la oscuridad vemos también un poco más abajo salud de estabilidad poder lo estoy marcando en rojo y vemos en amarillo subrayado en rojo unas palabras que yo se las leo dice I.L.H. es ilustre hermano Antonio López de Santa Ana nacido en Jalapa estado de Veracruz de edad 29 años en el año 25 Santa Ana tenía 29 años de edad y este es su diploma enseguida vemos la fecha bueno la fecha está aquí hasta abajo más o menos centro derecha abajo lo estoy marcando es un documento del 12 de diciembre de 1825 diciembre de 1825 día 12 este diciembre último este diciembre del 2020 se cumplieron 195 años de que Santa Ana recibió el grado 32 del rito escocés y es un efeméride que pasó de largo porque la masonería tradicional no quiere saber nada al respecto ¿por qué? porque la masonería tradicional dice los buenos de la historia fueron masones y los malos imposible que pudieran haber sido masones ni remotamente entonces esa es la razón la efeméride de los 195 años del grado 32 para Santa Ana pasó absolutamente desapercibido y vemos la última lámina al respecto aquí vemos otra vez mucho más grande nuestro IL aquí lo estoy marcando IL H Antonio López de Santa Ana nacido en Jalapa Veracruz mi paisano no he comentado esa parte bueno estoy transmitiendo para ustedes muy gustoso desde Jalapa Veracruz y este hombre fue veracruzano por todos los costados nació aquí en la capital del estado de Veracruz concluido algunas definiciones respecto de Guadalupe Victoria Vicente Guerrero Santa Ana Gómez Pedraza vamos a ver el nacimiento de la república centralista la república centralista nació obviamente después de la república federal y vemos como el plan de Cuernavaca es realmente un alegato mazónico en contra de la masonería leemos por favor dice la república centralista esto es un apunte mío la república centralista tiene su origen en el plan de Cuernavaca del 25 de mayo del 34 que es expresamente ese plan es expresamente un alegato antimazónico en las consideraciones iniciales del plan de Cuernavaca leemos esto que he rescatado para ustedes dice el plan de Cuernavaca es indispensable manifestar expresamente la realidad de los votos que emiten los pueblos para que se apliquen remedios exactos y positivos que basten a calmar los males y a destruir la existencia de las logias mazónicas que producen el germen de las divisiones intestinas el plan de Cuernavaca del año 34 precedente de lo que fue la república centralista que abarcó del 36 al 47 es un alegato antimazónico cierto quienes opinan que la mazonería no tuvo mucho que ver se ha excedido en alegar que la mazonería ha sido la agrupación que decide los destinos del país coincido con quienes dicen que eso no es cierto coincido perfectamente se ha sobrevalorado esta definición de la mazonería como el agente que define los asuntos políticos no lo hizo en el siglo 19 no lo hizo principalmente no lo hizo en el siglo 20 y mucho menos lo está haciendo en el siglo 21 pero para redondear pues la idea quiero proponer que la república central del año 36 al año 47 fue un alegato antimazónico basado en el plan de Cuernavaca este alegato antimazónico ustedes lo recordarán también fue recuperado cuando Maximiliano fue convocado por la junta de notables a dirigir México en la segunda parte del siglo 19 la junta de notables que se reunió en julio de 1863 también es un alegato antimazónico lo que dijeron en la junta de notables para convocar a Maximiliano digamos en términos muy llanos muy pedestres de mi parte es la república en cualquier modalidad es un producto de la mazonería y entonces nosotros ya no queremos más república y más mazonería porque lo que ha generado es puros problemas queremos un imperio ese es el alegato sustancial de la junta de notables de 1863 pero regreso al plan de Cuernavaca y veamos el artículo 1 dice el artículo 1 que su voluntad está en abierta repugnancia a la voluntad del pueblo mexicano ya ve que se alega siempre a la voluntad del pueblo está en abierta repugnancia con las leyes y decretos de proscripción de personas las que se han dictado sobre reformas religiosas no les gustan el rumbo que llevaba la república federal en materia religiosa no les gusta tampoco a quienes firmaron el plan de Cuernavaca las tolerancias de las sectas mazónicas y con todas las demás disposiciones que tampoco les gustan que traspasan los límites prescritos en la constitución general y en las particulares de los estados Cuernavaca mayo del 34 vemos entonces como efectivamente es un alegato antimazónico el plan de Cuernavaca rumbo a la república central es el esqueleto es la repugna es la columna vertebral del plan de Cuernavaca el alegato antimazónico para reprobar a la masonería y a la república federal que autores propongo que podamos leer para conocer estos temas y profundizarlos bueno desde luego historiadores por ejemplo José María Mateos es el principal fundador autor fundador de la historiografía amazónica él escribió en 1884 ahorita veremos la carátula de su libro a Richard Chism norteamericano a Luis Salsi Rodríguez escribió en 1950 autores de divulgación José Luis Trabalara y César Vidal académicos cuando vean documentos académicos firmados por estas personas está garantizada la calidad del trabajo y les recomiendo que los recuperen que los tomen que los lean para conocer qué es lo que ha pasado con la historia de la masonería María Eugenia Vázquez Semadeni de la Universidad de California en Los Ángeles Carlos Francisco Martínez Moreno maestría y doctorado del tema en la UNAM José Antonio Ferraro Benimeli español Universidad de Zaragoza en España Guillermo de los Reyes de la Universidad de Houston son personajes académicos de alto nivel que trabajan en el tema de la masonería igual que los historiadores que ya dije mencioné los tres clásicos principales Mateos Chis y Rodríguez y de divulgación Trueba Lara y César Vidal aquí están las portadas a la izquierda arriba vemos la historia de la masonería en México de José María Mateos del lado derecho a Richard Chis una contribución a la historia amazónica de México del lado derecho en dos tomos Luis Salsi Rodríguez apuntes para la historia de la masonería en México del lado derecho abajo la masonería actual de Ferraro Benimeli y seguramente el principal autor en lengua española sobre masonería es español vive vemos a Ramón Martínez Saldúa la historia de la masonería en Hispanoamérica vemos a masones en México de José Luis Trabalara de divulgación los masones de Jasper Ridley los masones de César Vidal todos son trabajos que son recomendables leer para tener muchísima más idea de lo que yo puedo decir aquí en algunas pocas láminas respecto de la masonería y ahí les presento la portada de mi libro en el que trato el tema de los gobernantes mexicanos masones este es un trabajo que he hecho a lo largo de varios años y que también comparto con ustedes dejo de compartir pantalla y empiezo a recibir los comentarios de ustedes les agradezco la oportunidad que me dieron que me dieron que me han dado de compartir con ustedes estos apuntes y estoy a sus órdenes diciéndoles que la masonería es una agrupación inicialmente y por definición académica filantrópica en el siglo XIX mexicano ha sido preponderantemente principalmente una agrupación más que filantrópica una agrupación política eso es lo que principalmente fue a principios del siglo XIX varios de los presidentes fueron masones en aquella época era mucho más la incidencia en la masonería y los gobernantes si buscaban la manera de pertenecer a la masonería porque es la que decidía estamos hablando de muy poquitos años estamos hablando de los años 20 y ya entrar los años 30 ya se dificulta seguir sosteniendo esta afirmación la afirmación de que los presidentes buscaban ser masones y eso ya en la segunda mitad del siglo XIX y a lo largo del siglo XX ya no es materia no es criterio para resolver que alguien puedas que algún ciudadano pueda ser presidente a partir de que es mason entonces estos son mis comentarios yo espero no haberles defraudado la masonería incidió a título de los masones en particular que pertenecieron a ella y en el plan de Cuernavaca para la República Central bueno fue una acción doctrinaria la de quienes impulsaron el plan de Cuernavaca para rechazar la influencia de la masonería en la vida pública mexicana esto es lo que les puedo decir les puedo comentar dicho de manera muy rápida respecto del tema insisto espero no haberles defraudado y estoy a sus órdenes a través de Francisco para poder comentar lo que ustedes consideren apropiado respecto del tema muchas gracias buenas noches Francisco a tus órdenes muy bien vamos a una de preguntas así que me enseño a una pregunta adelante a mí a mí me gustaría preguntarle me gustaría me gustaría ¿unos son otros Disculpa, no, no capté bien la pregunta, disculpa. Y se abre la ronda de preguntas. Disculpa, Francisco, no capté bien la pregunta o el planteamiento que haces, pero aquí estoy viendo si hubo sacerdotes mazones en los primeros años del federalismo. Esa es la pregunta, ¿no? Si hubo sacerdotes mazones en los primeros años del federalismo. Sí, sí hubo sacerdotes. Por ejemplo, no Miguel Hidalgo, obviamente no tiene que ver con el federalismo, Miguel Hidalgo, pero lo subrayo porque es muy frecuente e insistente en la mazonería buscar que Hidalgo entre a las logias mazónicas cuando eso no fue verdad nunca, en ningún momento. Pero hubo uno en particular al puche de infante, José María del Puche de infante, impulsor de la mazonería. Al principio era sacerdote, era de Tabasco y sí fue un sacerdote que José María del Puche de infante que trabajó para la construcción de la mazonería en México. Y él fue un sacerdote que se inclinó por trabajar desde la mazonería, el impulso a la república, al federalismo y a la mazonería en general. Y él es un ejemplo, desde luego que hubo algunos otros. No era una cuestión abundante porque en general para un sacerdote católico estaban vigentes las encíclicas que condenaban a la mazonería desde el siglo XVIII. Estamos hablando del principio del siglo XIX y en el siglo XVIII ya la mazonería estaba proscrita por la iglesia católica, estaba condenada y las personas que pertenecían a ella es comulgado. En el año 1738 ya había una encíclica que condenaba a la mazonería, luego en 1751 que también condenaba a la mazonería, luego en 1821 y en 1825. Son estas primeras cuatro encíclicas que reprueban a la mazonería. Entonces los sacerdotes católicos, que es lo que tú preguntas Francisco, estaban al tanto de eso y la gran mayoría preferiría no meterse en problemas con la iglesia y se abstenían. Pero sí había algunos que participaban de las leyes mazónicas y que eran mazones. Esto en los primeros años del federalismo, por supuesto que sí. Gracias. No sé si me ha pasado. Bueno, todos los aparecimientos que eran las preguntas. Yo le agradezco mucho que me he acompañado y estaba escuchando el día de hoy. Estos señores están analizando a los grupos políticos. El día pasado mañana, los invitados, vamos a analizar a los que están en el año 19. Ah, bien, me nos apareció una pregunta. Adiós. Bueno, las primeras logias, sí, Rodrigo Martínez. Gracias, Francisco. Las primeras logias. Dice Rodrigo Martínez, aprovechando los datos que nos brindas, ¿cuál es la primera logia amazónica en México? Ya que hay muchos datos que afirma que hay algo iniciado, lo cual sé no es verdad. Bueno, un nombre de una primera logia amazónica, en realidad no es algo que se pueda comprobar de manera fehaciente, contundente y clara. Hubo logias a fines del siglo XVIII en la costa del Atlántico, en el Golfo de México, Veracruz, Alvarado, Mérida, Campeche. Fueron las primeras logias que hubo a finales del siglo XVIII. Y el dato que comentas, Rodrigo Martínez, de el nombre de una primera logia, en realidad es debatible, discutible y no hay una precisión al respecto. Tiene que ver esta pregunta que tú haces con el tema de Hidalgo. Algunos afirman que la primera logia amazónica en México se llamó arquitectura moral. Y le atribuyen, Rodrigo, esta afirmación a José María Mateos, en su libro, el libro que ya mencioné y del cual mostré la portada. En realidad, José María Mateos no dice en ninguna parte que Hidalgo hubiese pertenecido a la logia arquitectura moral, supuestamente primera logia amazónica en México. No lo dice en ninguna parte. O el libro no se ha leído, no lo han leído quienes lo afirman, o lo han leído mal. Es definitivo que ese tema debería estar en el capítulo 1 del libro y no está. No hay cómo esto pueda ser tema de debate, incluso, definitivamente en ninguna parte Mateos dice que hubiese sido arquitectura moral la primera logia en México. Y menos que haya pertenecido a Miguel Hidalgo. En realidad, no hay ese dato preciso, unívoco, que permita resolver ese tema. Y desde luego, arquitectura moral ni fue la primera logia, porque sí hubo una, hubo una logia llamada arquitectura moral. Lo que estoy debatiendo aquí, lo que estoy refutando, lo que estoy refutando, es que lo diga José María Mateos y que a ella hubiese pertenecido Miguel Hidalgo. Esos son, digamos, los dos aspectos de mi refutación. La logia se existió, la manejan diversos autores, pero es posterior. Posterior a la vida de Miguel Hidalgo, y desde luego que no fue la primera. Entonces, Miguel Hidalgo no fue mazón, es cierto, dice Rodrigo. Y no hay evidencia de que haya sido mazón. ¿Qué es lo que ocurrió con José María Mateos? Que dice, que dice que Hidalgo fue mazón en una logia de la calle de las ratas en la Ciudad de México. Todo apunta, y en alguna oportunidad pronto, en los próximos días aquí de enero, los que rezan de enero de este año, voy a proponer, y ojalá nos pueda acompañar a Francisco y quien guste, voy a proponer una interpretación del error de José María Mateos afirmando esto, de que Hidalgo fue mazón en una logia de la calle de las ratas, y que fue disuelta en 1808, y que por esa disolución también fueron apresados Ascárate, Francisco Ascárate, Primo de Verdad y Ramos, Melchorra de Talamantes, aunque Mateos no lo menciona. Y sí es cierto que Ascárate y Primo de Verdad fueron apresados en 1808, pero no fue por la razón que José María Mateos dice. Ellos fueron convocados a juicio por el tema de Fray Melchorra de Talamantes. Fray Melchorra de Talamantes era un peruano que estaba en la Nueva España y que propuso el tema de generar una autonomía para la Nueva España. Le cayó el gobierno encima, la Inquisición, el gobierno civil, y cayó preso Talamantes con el virrey Iturrigaray en la noche del 15 y del 16 de septiembre de 1808. Entonces, calle Iturrigaray y también caen preso Talamantes y el resto de las personas que caen presas, todos ellos, los que menciona Mateos, José María Mateos, que sí caen presos, no es por el tema de la logia. Eso es lo que quiero concluir. Es por el tema de que Fray Melchorra de Talamantes los involucra en que ellos saben, dice, Azcárate, primo de verdad, Manuel Cuevas de Monroy Guerrero y Lullando, dueño de la casa en la que teóricamente estaba la logia, también está involucrado por Melchorra de Talamantes y todos ellos van a juicio, van a juicio porque Talamantes los involucra. Entonces, en el preciso año de 1808, en septiembre caen presos todos, caen con Iturrigaray en la noche del 15 y del 16 de septiembre de 1808. Entonces, esto es lo que toma José María Mateos. Yo no sé si José María Mateos lo toma, toma esta historia como por error, o lo toma de manera intencional, de confundir en la lectura una cosa con la otra. Una logia amazónica de la que nunca hay pruebas y el tema de la caída de Iturrigaray y el tema de Talamantes proponiendo la autonomía de la Nueva España. Entonces, es una revoltura de cosas que sí creo yo que es bueno revisar, Rodrigo, y que no corresponden absolutamente con una primera logia en México. Como ya decía, nacieron mucho antes en la costa del Golfo de México. Entonces, yo espero que pronto podamos platicar esta parte. Espero no haberme extendido mucho ni enredado con la respuesta. Muchas gracias, Rodrigo. Muy amable. Y veo aquí a Julio García, si me permite, Francisco. Saludos desde Querétaro. Bueno, ¿cómo saber cuándo una logia es oficial o es apócrifa o no oficial? No sé si es la terminología correcta, dice Julio García. Bueno, en realidad la palabra es regular. Eso es lo que se alega en la masonería tradicional. Si una logia es regular o irregular. En realidad, la mayoría de los mazones que alegan este tema de la regularidad, aquí les estoy dando yo una opinión personal. Por supuesto, una opinión personal. No es apócrifa, ni oficial, ni extraoficial. Le llaman regular o irregular. En general, la mayoría de los mazones que alegan este tema no logran definir qué cosa es la regularidad. Muchos de ellos, de los que alegan la regularidad de una logia para que sea reconocida, hablan de una genealogía entre la logia de Inglaterra de 1717 y luego rastrear la genealogía, una especie, si me permiten, disculpen, una especie como de pedigrí, que rastrea históricamente el arribo del rito escocesa a México, sobre todo la fundación del rito escocesa antiguo y aceptado en la segunda mitad del siglo XIX, en 1860, 65 bajo Maximiliano, y 1868. Esa genealogía es la que se alega principalmente para argumentar regularidad. El punto es que si uno lee cualquier libro de historia de la mazonería en México, cualquier libro, el que quieran, es una narración interminable de divisiones, de exclusiones, de expulsiones, y el mazón expulsado cruza la calle y forma su propia logia. Luego esa nueva logia se parte en dos, unos regresan, otros se mantienen, y es interminable el conflicto de intereses que no permiten armar una genealogía en la que se pueda probar la pureza histórica genealógica de una logia en particular. Concretemos, una logia amazónica en 1950, en 1980, no tiene manera de probar una pureza de sangre, digamos, siguiendo la genealogía de la aparición de los ritos aquí en México y que puedan argumentar una pureza de sangre, si me permiten argumentación, con el ánimo de darme a entender. Eso es definitivamente muy complicado de probar. A mí me parece, y yo usualmente no comparto este tema de la regularidad, que es lo que pregunta Julio, o de la irregularidad. A mí me parece que lo que la logia tiene que hacer actualmente es impulsar la filantropía y en ese sentido no tiene mucho caso estar revisando la genealogía buena o mala, como dices allí, Julio, apócrifa o no apócrifa, regular o no irregular, sino que tiene que privilegiar el sentido filantrópico hoy, independientemente de lo que ocurrieron con los antepasados. Así que ese es el tema regular o irregular y la dificultad está en poder alegar esa genealogía porque es muy difícil seguir la pista para poder argumentar que ciertas logias regulares, pero haber dado alguna respuesta cuando menos parcial a Julio. Muchas gracias. Nanunaki perdido, el tema de Benito Juárez se inició en el rito en las noñas espejos de las virtudes. Oficialmente el protomazón, el primer mazón en México, el mazón número uno del modelo a seguir, digamos, en historia oficial es Benito Juárez. Benito Juárez oficialmente ingresó en las noñas mazónicas el 15 de enero de 1847. Hace, hoy estamos a qué, a 19, ¿no? Hace cuatro días se celebró esa fecha del 15 de enero y se ha llamado normalmente el día de la mazonería mexicana por ese hecho, por ese hecho de que oficialmente entró Benito Juárez a las logias en ese año en la logia Independencia 2 en la Ciudad de México. Pero, pero, pero hay datos que se han rastreado a lo largo de los años de que Benito Juárez no ingresó a las logias en enero del 47 en la Ciudad de México, sino que ingresó mucho antes en el rito de York en la logia Espejo de las Virtudes en Oaxaca. Ese tema ha sido insistente, hay testimonios, hay personas de aquellos años que dijeron que les consta ese hecho, de manera que ese es el tema que seguramente Nanunaki Perdido está proponiendo aquí. Entonces, hay esa disputa de que si Benito Juárez ingresó a las logias de Yorkinas en los años 30 en concreto en Oaxaca. Es decir, que queremos 15 años antes de la historia y de la fecha que se da como oficial. Esa es la disputa. El tema en realidad ha quedado prácticamente en segundo plano porque lo que ha quien ha ganado la disputa ha sido la versión oficial del 15 de enero. Pero el tema de la logia Espejo de las Virtudes de Cristo de York está allí subyacente y sigue siendo tema pues de controversia aunque parcial y ya muy en segundo plano. Rebeca García Iturbe que le gustaría saber si conoce usted la fecha en que la logia Unión Perfecto levantó columnas en Zacatecas. De facto desafortunadamente no Rebeca no tengo el dato no me no me sonrojo al decir que lo desconozco absolutamente el dato que no lo conozco simplemente confieso no lo sé y desde luego si tú me permites y hay la manera buscaría la ocasión para buscar el dato pero de momento absolutamente lo ignoro no tengo el dato de la ley Unión Perpetua de Zacatecas disculpa Rebeca Rodrigo Martínez gracias y pues de luego gracias a Rodrigo por escuchar y participar gracias por su opinión y por supuesto dice apuntado el tema de Hidalgo y la resolución entonces bueno efectivamente no hay nada de Hidalgo Hidalgo no fue mazón no hay como probarlo ni Ignacio Allende que también lo menciona José María Mateos ni Morelos absolutamente de ningún insurgente inicial hay nada que lo relacione con la masonería todo esto es una versión que que se quiere mantener artificialmente en la disputa pero pues no hay elementos no hay mucho menos de las mujeres de las damas iniciales de la insurgencia como Lina Vicario o José Fortíza Dominguez no hay como probarlo es lo que quiero decir lo voy a repetir me detengo y ya regreso con Francisco no estoy diciendo que Miguel Hidalgo no fue mazón creo que más preciso es decir no tenemos elementos para afirmar que Miguel Hidalgo Ignacio Allende y Morelos fueron mazón creo que esa es la frase más precisa porque a lo mejor no fueron pero los datos absolutamente no los tenemos nadie los tiene en 1950 a Luis Salsi Rodríguez Mazón autor de su obra en dos tomos apuntes para la historia de la mazonería en México narra él en el tomo 1 que un mazón en aquellos años seguramente el año 48 49 libros del año 50 dice que un mazón amigo de él le dijo que él tenía el acta de iniciación de Miguel Hidalgo dice Salsi que él se entusiasmó y desde luego esperó y le insistió a esta persona el hermano mazón de que ofreciera el documento porque Luis Salsi quería publicar su libro y que mejor que publicar el dato que le ofrecían y bueno en resumen nunca le dieron nada a Luis Salsi Luis Salsi muy académico muy político muy respetuoso dijo bueno a lo mejor este hermano mazón se le atravesaron otras ocupaciones y no me pudo dar el material que él tenía del acta de iniciación de Miguel Hidalgo pero en realidad Luis Salsi es muy político muy diplomático y por eso narra los hechos de esa forma yo lo diría de otra manera quien le ofreció el acta de iniciación de Miguel Hidalgo mintió así de simple mintió no tenía nada y por eso nunca le dio nada a Luis Salsi y Rodríguez y ese es el punto aunque Luis Salsi lo narra de una manera muy distinta muy amable Rebeca y gracias por el ato del gobernador fue parte de Jesús Arechiga Mojarra muchas gracias Francisco sigo contigo a tus órdenes y yo le estoy poniendo si quieren saber y 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 trabajos, académicos, periodísticos y religiosos, además, o sea, salidos de las filas de la iglesia católica, criticando despiadadamente la masonería, por supuesto que sí lo hay, hay de las dos cosas, y sí, sí, Gustavo, hay liturgias de aquellos años, y yo, si te interesa, Gustavo, por supuesto que puedo compartir contigo alguna, si me escribes aquí, voy a poner mi correo, ahí nada más que ahí sí no sé dónde escribir, pero es W532, W532, lo repito, W532, arroba hotmail.com, y sí hay liturgias de diversos ritos de aquellos años, la han conservado muchos investigadores, y han tenido el gran tino que yo celebro y aplaudo, de escanearlos, digitalizarlos, ¿no?, como se dice en español, y compartirlos, entonces yo he buscado muchas liturgias, y tengo a mi poder algunas, y por supuesto están a tu disposición, Gustavo, no son mías, yo las he recibido de personas que me las han compartido, y por supuesto, escríbeme, repito el correo, W532, porque no encuentro dónde escribir aquí desafortunadamente, va de nuevo, W532, arroba hotmail.com, sí hay liturgias de Gustavo, y con mucho gusto las comparto, si me escribes. Francisco. Muchas gracias. Frisado. Gracias, Max. Mariano de liquids. Muchas gracias, Francisco. Gracias.